La presencia de la policía en la sede del Partido Acción Nacional la noche del miércoles confirma el divisionismo entre los integrantes de los comités estatal y municipal, quienes incluso, según versiones en redes sociales, llegaron a los golpes y jaloneos en disputa de dos computadoras que son utilizadas para el refrendo y afiliación de militantes en Carmen, lo que fue negado por el presidente del partido. Los miembros del Partido Acción Nacional no permitieron, es que tenemos tres máquinas para efectuar el refrendo de los militantes del PAN, entonces vino el personal encargado de este refrendo a nivel estatal, vino que quería llevarse dos máquinas y dejar al Comité Directivo Municipal Carmen con una máquina, entonces el personal que estaba refrendando, el personal que se quedaba aquí trabajando, no permitió. Prevalece en el divisionismo y enfrentamiento al interior del Blanquiazul, con este suman dos altercados en menos de una semana, entre el grupo político identificado con el actual alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, con el Comité Estatal que encabeza Yolanda Valladares Valle, diferencias que se agudizan cada vez más. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.